Para el proceso jurídico, especialmente para las personas que más dificultad puedan tener, se llevará a cabo cuando la asociación esté legalmente constituida. En la actualidad están en proceso de reconocimiento. Para facilitar este proceso, se les ha asesorado desde el área de participación ciudadana. Está previsto que salga desde la alcaldía con una subvención directa. Pasamos a la siguiente pregunta, también del Partido Popular, 344. Señor Juárez. Gracias, señor alcalde. En el centro de mayores del barrio de La Fortuna se ha instalado un nuevo escenario para la celebración de representaciones teatrales. ¿Nos pueden certificar que el espacio donde está situado el escenario cumple con la normativa de seguridad? Gracias. Señora Micó. Sí, muchas gracias. Con respecto a la pregunta del escenario de Fue la Fortuna, decirles que no ha cambiado nada en el edificio respecto a la normativa de seguridad. Simplemente se ha puesto una tarima de 30 centímetros de alto y unas cortinas en el fondo de uno de los pasillos donde regularmente se venían haciendo las actividades y talleres del centro. Taichis, sevillanas, bailes, etcétera, para darle un poco de altura y empaque, ya que al estar todo en la misma altura, los mayores de la mitad hacia el fondo no podían ni ver ni oír nada de lo que ocurría adelante. Gracias. Pasamos al bloque de Hacienda. Hay una pregunta, la 347. Ya será por contestada. Hemos tenido una interpelación, entiendo, o quieren preguntar algo más. Sí. Es la del empleo de condiciones de mantenimiento de zonas verdes. ¿Será por contestada esa? Sí. Pasamos a la siguiente, la 316, a la de ULEJ. Sí, señora Benito. Sí, gracias. Según sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 9 de Madrid, el Ayuntamiento de Leganés deberá abonar a un particular por los hechos acontecidos en un encierro, en concreto a las puertas de la Plaza de Toros, en agosto de 2008 la cantidad de 2.530 euros por intereses. ¿Van ustedes a recurrir dicha sentencia, como han hecho, por ejemplo, con la de los directores generales, o les parece bien que se abone con dinero público esta cantidad sin más? ¿No existe ningún seguro del Ayuntamiento o de la cubierta que sea a cargo del pago de dicha cantidad? Gracias. Señora Tienza. La pregunta es graciosa, como menos. Si vamos a recurrir la sentencia, ningún técnico ha dicho que haya motivos para recurrir la sentencia. Por eso no se ha recurrido. Pero ya le digo que la pregunta que usted hace es bastante graciosa. Respecto de lo que pregunta si existe o no seguro del Ayuntamiento o de la cubierta que se haga en paro, lo que le puedo contar es que la compañía de seguros Zurich Insurance nos comunica que el siniestro objeto de la sentencia no está amparado por la póliza de responsabilidad civil en aplicación de la exclusión prevista en la letra M del artículo 3.2 de la referida póliza. Por lo tanto, no hay cobertura por parte del seguro de responsabilidad civil. Por complementar lo que dice el señor Tienza, no cabe recurso de apelación al ser su cantidad inferior a la que se establece en la ley. Es decir, no cabe recurso. Pasamos a la siguiente pregunta, que es la 342 del Grupo Popular. Señora Alonso. Gracias, señora Alcalde. Pues hemos recibido llamadas al Grupo Popular por muchos de los participantes, o algunos de los participantes del concurso de modelismo estático que se va a celebrar este fin de semana, el fin de semana siguiente en el Pabellón Europa. Y queremos preguntar si se va a producir alguna censura previa por parte del concejal de Cultura y las maquetas que quieren participar en este concurso. Gracias. Señor Martín de la Sierra. Gracias, señor Alcalde. Por supuesto que censura previa, no. Ahora, legalidad vigente, sí. Si en alguna maqueta yo veo algo que haga apología al terrorismo, sí, sí, yo, yo. Como Goraeta, por ejemplo, se retirará. Así como, obviamente, así como si viera alguna maqueta con algunos símbolos preconstitucionales o antidemocráticos. También la retiraremos, claro que sí. Gracias, señor Alcalde. Muchas gracias. Pasamos a la 346 del Partido Popular. 3-4-6 del Partido Popular. Sobre la actuación de la concejalía con las personas que más… Sí, señor Alcalde, perdón. Ha sido un error porque es una pregunta del pleno pasado. Ah, bueno, bueno, ya está. Pues la 357 de la Casa de Niños Vallinclán. Ah, que tú les, perdón, sí, sí, señora Benito. Gracias. Es conocedor el Ayuntamiento de Leganés de la situación que se está dando en la Casa de Niños Vallinclán. Hay una profesora con un problema de salud que le impide desarrollar al 100% su labor actual y nos gustaría saber si van a hacer algo al respecto. Gracias. Somos conocedores de esa situación. Vamos a estudiar qué tipo de trabajo puede desempeñar esa trabajadora u otras similares características para no haber perjudicado un servicio tan esencial como el de la Casa de Niños. Pasamos a la siguiente pregunta, del Partido Popular, la 341. Sí, señora Moro. ¿Tiene pensado el actual equipo de Gobierno realizar en los próximos meses alguna actuación para favorecer el pequeño comercio de Leganés? Señor Bejarano. Muchas gracias, señor presidente. Señora Moro, sí, por supuesto, como hemos dicho en anteriores ocasiones, el apoyo al comercio, al comercio de proximidad, es una prioridad no solo para la dirección política de la delegación, sino del equipo de Gobierno. Comentarla que se han iniciado ya los trámites de contratación para la realización de la Feria del Comercio, que tradicionalmente se venía realizando en Leganés, la Outlet, y un concurso, el concurso de la etapa. Esta adjudicación la estamos trabajando para los ejercicios 2016, 2017 y 2018 y 2019, es decir, para todo, para garantizarlo durante todo el mandato. Aprovecho también para comunicar a su grupo que esta misma semana hemos tenido una reunión con las entidades que trabajan el comercio, la Unión de Empresarios de Leganés, la Asociación Comercio de Leganés, AMEL y otras entidades, para poner en marcha en el corto plazo algún otro evento, también sectorial, como Pasarela de Moda, el Día de la Primavera y otro tipo de campañas, como la Noche Abierta. En definitiva, algunas actuaciones que, en cuanto las tengamos cerradas, junto con las entidades de comerciantes, daremos información a todos los grupos municipales. Gracias. Muchas gracias. Última pregunta por escrito. La 379 de ULEJ. Señora Benito. Sí, gracias. El programa de integración laboral PIL, que se ha desarrollado en el Ayuntamiento de Leganés, no ha estado exento de polémica. Algunos de estos trabajadores no han podido obtener el certificado de profesionalidad, porque no existe titulación oficial que reconozca, por ejemplo, a los oficiales polivalentes. Sin embargo, con los trabajadores de informática, el problema es que el curso que el Ayuntamiento ha impartido no tiene las horas necesarias para conseguir el certificado de profesionalidad. Estos tendrán que hacer frente al pago de 700 euros si quieren terminar el curso. ¿Va el Ayuntamiento a realizar alguna actuación encaminada a que estos trabajadores completen su formación para obtener el certificado de profesionalidad? Señor Bejarano. Gracias de nuevo, presidente. Señora Benito, sí, desde el equipo de Gobierno, desde la Delegación de Desarrollo Local y Empleo, estamos trabajando para terminar ya de una vez cerrar estos cursos que vengan a complementar certificados de profesionalidad. Así, solo hemos dicho también a trabajadores y trabajadoras de este programa de inserción laboral que ha concluido, como usted sabe, recientemente. Concretamente, estos certificados de profesionalidad podrían impartirse siempre y cuando, como usted sabe, también tenga un requisito legal y que sea autorizado tanto por el Ministerio de Hacienda como por la Comunidad de Madrid. Y, por supuesto, también antes de cerrarlo y ponerlo en marcha, nos pondríamos en contacto con todos los usuarios, con estos trabajadores que han terminado este programa de inserción laboral, para garantizar de que lo van a llevar a cabo, porque, evidentemente, haríamos un esfuerzo, porque sería con recursos propios, a diferencia del programa de inserción laboral que se ha llevado a cabo, como usted sabe, también con recursos de la Comunidad de Madrid. Concretamente, podríamos hacer, hemos visto con los técnicos de formación de la Delegación, podríamos hacer un certificado de profesionalidad de sistemas microinformáticos. Durante el PIL fueron 330 horas las que fueron impartidas. Para conseguir ese certificado de profesionalidad nos haría falta 230 horas y estaríamos en condiciones de llevarlo a cabo. Igualmente, el certificado de profesionalidad de operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales, también podríamos llevarlo a cabo con las horas que harían falta. Hay que decir también que otro certificado que preocupaba a los integrantes del programa de inserción laboral era un certificado oficial, concretamente de mantenimiento de edificios. Y hay que decir que, en este caso, hay un requisito, porque tendríamos que hacer un nivel 2, es decir, tendrían que tener todos los trabajadores y trabajadoras finalizada la ESO, la educación secundaria obligatoria. Tendríamos que ver si esto supone un problema o un hándicap, por si no lo tienen todos este título. Y, en caso contrario, tendríamos que estudiar la posibilidad de hacer un nivel 1, es decir, que el requisito fuera el graduado escolar. Eso tendría más horas, pero, en todo caso, repito, es algo que tenemos que cerrar en la Delegación y rápidamente convocar, como así nos comprometimos con los trabajadores del programa de inserción laboral. Para terminar, solamente recordar que, bueno, pues todos los certificados de auxiliar, de administrativo, estaban completos, así como el de limpieza, también están completos y no hace falta expedir ningún curso más. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta oral? Señor Delgado. Bueno, vamos por parte. Señor Delgado, que es el primero que levanta la mano. Venga, señor Delgado. Muy rápido, gracias. Gracias. Preguntar al señor Atienza si a lo largo de la semana que viene nos va a poder facilitar la sentencia en la que condena esos dos mil y pico euros por el suceso que acaeció en la Plaza de Toros y si nos puede facilitar el clausulado del seguro que tenemos con Zurich. Según ha explicado, hay una cláusula que nos dice que no cubre esta eventualidad para analizar la posibilidad de hacer otro tipo de seguros para que pueda cubrir este tipo de accidentes. Gracias, señor Martínez Arregui. Ah, sí. Digo, sí a las dos cosas, pero incluso puede usted acercarse a la delegación y consultar el expediente íntegro. Gracias, señor Martínez Arregui. Gracias, señor alcalde. Dos preguntas dirigidas al concejal responsable del área de contratación. En primer lugar, si el área de contratación ha recibido ya la propuesta de plegos del centro de gestión del Polideportivo de la Fortuna. Y, en segundo lugar, en la interpelación usted ha hecho mención a un informe técnico por el plego de zonas verdes. Entonces, la pregunta es qué piensan ustedes quitar en el nuevo plego, teniendo en cuenta que antes usted consideraba que no era el dinero suficiente y, sin embargo, ahora dice que cogiendo más zonas se va a conseguir un ahorro de 500.000 euros. Muchas gracias. Señora Tienza, ¿contesta ahora o por escrito? Sí, ya le dije yo que no hay ningún problema para facilitar el informe técnico. Ustedes mismos lo ven, lo analizan y lo comprueban. Gracias, señor Reconcó. El pliego de la fortuna, ahora mismo, de memoria, seguro que me equivoco. Lo miro y le contesto, ¿vale? Señor Reconcó. Gracias. Yo son tres para usted. El pasado mes de diciembre realizamos un ruego con relación al reconocimiento de unos derechos laborales del extrabajador municipal, Antonio Díaz Casado. Se nos contestó en el ruego indicándose que se asumía y que contestarían a la petición del trabajador. ¿Cuándo piensa contestar? Le hemos contestado. El problema es que quiere que le contestemos favorablemente. Sí, sí, vamos. Bueno, oralmente es que llama todos los días. Sí, sí, que sí. Este señor llama todos los días, que ustedes lo conocen bien, ¿verdad? Si lo conocen bien. Y si lleva, este señor, sí, lo conocemos todos fenomenal porque lleva años y años y años reclamando una cosa que piensa que tiene razón, donde no hay ninguna sentencia que lo avale y llama todos los días. A ver, si le hemos contestado todos, nosotros, ustedes, los del gobierno anterior, los delante del año anterior. Si considera usted que no tiene razón, contéstele por escrito que no tiene razón. Pero si es que ya está fundado 40 veces reclamando una cosa que todo el mundo se le ha denegado. Siguiente pregunta. El pasado 15 de octubre del 2015, un trabajador municipal, don José Antonio García de Mingo, solicitó la compatibilidad para poder hacer labores docentes. Sí. Ha habido otros trabajadores municipales que lo han solicitado con posterioridad a esa fecha y les ha sido concedida. Incluso otros que ejercen la docencia, como es el señor Martín de la Sierra, que consideran que no tienen que pedir la compatibilidad. Entonces, las preguntas vienen de por qué no ha resuelto este expediente. ¿Quién es el responsable de este expediente que no se resuelva y cuándo piensan resolverlo? Bueno, pues no hay ninguna solicitud que yo sepa. Creo que no, no sé. Se la enseña ahora mismo, señor alcalde. Sí. Señor Atienzado. Señor Atienzado. Como es un trabajador que está a cargo de un servicio mío, puedo contestarle. La información que le doy es de antes de ayer. Está pendiente del informe del técnico correspondiente. ¿Más preguntas? En el mes de diciembre presentamos un escrito solicitando los planes de emergencia y los planes de seguridad que se habían aprobado por parte del ayuntamiento. Concretamente, si usted es el responsable del área. ¿Cuándo nos van a responder y nos van a contestar a ese escrito? Por favor. Pues desconocía que no se lo hubiesen remitido. Lo volveremos a reclamar. ¿Alguna pregunta más? Pues levantamos la sesión. ¿Volvemos a las cuatro y cuarto? ¿Cuatro y cuarto? ¿Estamos aquí todos? ¿Una hora? No, pero bueno, por Dios. ¿Pero cuánto tiempo hace falta? ¿Cuánto tiempo? Cuatro y media. Venga, a las cuatro y media aquí todos. Gracias. Levantamos la sesión. Pues la levantamos hasta las cuatro y media. Pues la levantamos hasta las cuatro y media.